A correr sin mirar atrás Dos, tres, ya No Es que todos se vinieron detrás mío, les dejé vida No mueras, esvergorio ¿Qué hay aquí enfrente? ¿Qué es eso? Es un maldito coche ahí, hay un maldito carro Pero así se puede, ¿no? Sí, por la orejita ¿Estaba vivo? Corre, esvergorio, termínala Corre, corre, corre Corre, esvergorio, corre No, Dios mío, mira No mames, no, está muy ca...